Ahora de un tema más que interesante que pusimos en atención de ustedes hace unos días, está en línea la diputada provincial de Cambiemos, Vanessa Zucari. Vanessa, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, acá estamos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se dio esta cuestión de interesarse y lograr llevar un grupo de médicos venezolanos a trabajar en el Hospital de General Villegas? Entonces, en algo que, bueno, el otro día en realidad salió aquí a cuento de una conversación con el titular del SICOP y la puja por los salarios de los médicos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entendiendo que en definitiva los venezolanos vienen de una situación de opresión por parte de lo que es literalmente hoy una dictadura, la dictadura de Maduro. Pero que nos cuente un poco cómo se ligó esto y cómo se da el tema de la habilitación, digamos, del título de médico que ellos, claro, seguramente lo obtuvieron en su país, ¿no? Bien, mirá, esto surgió de esta manera. ¿Cómo surge la necesidad? O cómo surge la idea a través de la necesidad. Yo, si bien soy y vivo en Lincoln, soy de un pueblo que se llama Carlos Salas, que está a 120 kilómetros de la ciudad cabecera. Tiene 200 habitantes. Entonces, la realidad de la falta de médico me persigue desde que tengo uso de razón. La mayoría de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, independientemente de la sección en la que estén, tienen esta problemática. Los pueblos de menos de 2.000 habitantes no tienen la posibilidad de acceder a un médico, de tener el acceso a la salud. Lamentablemente se tienen que correr a los grandes centros urbanos, a las ciudades cabeceras para poder ser atendidos. Porque, la verdad, 8 de los médicos que se reciben en nuestro país hacen especialidades y optan por quedarse en grandes ciudades y no por distribuirse a pequeñas necesidades. Esa es una realidad. Es algo que padecemos todos quienes vivimos en el interior. A raíz de eso, en un grupo de WhatsApp, surge una exdiputada nacional de la Unión Cívica Radical, la exdiputada Cristina Guevara, pertenece al Círculo de Legisladores de la Nación. El Círculo de Legisladores de la Nación es un organismo que depende del Congreso de la Nación, así como depende de la biblioteca, del Congreso de la Nación y del Congreso, también el Círculo de Legisladores. Allí hay un montón de senadores y diputados nacionales, mandato cumplido, que tienen una comisión, que organizan actividades. En ese grupo, la doctora Guevara hace el ofrecimiento de que al Círculo había venido una asociación de médicos venezolanos con una funcionaria de la OEA a decir que había médicos disponibles para las provincias. Fundamentalmente, este grupo nuestro es un grupo muy heterogéneo y de representatividad radical en todo el país a lo largo y a lo ancho. Ya te digo, conocedora de la realidad de lo que sucede en nuestros distritos, inmediatamente me puse en contacto con Cristina que lógicamente conozco y bueno, a partir de allí empezamos a trabajar en esto. Te puedo asegurar que nosotros no tenemos convenios de restitución con Venezuela, entonces en más o menos febrero de 2018 se firmó un decreto donde justamente se pueden convalidar los títulos de los venezolanos que ingresan a nuestro país fundamentalmente por ayuda humanitaria. Nosotros los estamos recibiendo en nuestro país en carácter de refugiados políticos después del aluvión que hubo en el país de inmigrantes entre 1890 y 1910 Argentina ha recibido un flujo muy importante de venezolanos que ascienden a los 600.000. Para eso, el Ministerio del Interior de la Nación creó una comisión especial para tratar de redireccionar los flujos, es decir, tratar de que los venezolanos que llegan al país puedan ser ubicados en diferentes provincias y en diferentes lugares de acuerdo a su actividad. Sabemos perfectamente que Venezuela es un país por naturaleza petrolero y han venido, por ejemplo, muchos ingenieros petroleros que hoy por hoy están en el sur, muchos trabajando en vaca muerta. Lo que se trata es de ubicarnos para que puedan trabajar de aquello que han estudiado y en las cosas en las que los argentinos por ahí somos deficitarios. Ahora decime, ¿y cómo están funcionando? ¿Cómo están funcionando ellos? ¿Qué está pasando? Digamos, imagino que tendrás un seguimiento. Ellos están bien. En la región, en la sección cuarta, vinieron ya 15 médicos. A partir de allí se les hace la convalida de los títulos. Ellos vienen con el título apostillado desde Venezuela y lo que se encarga de hacer el Ministerio de Educación de la Nación es otorgar las convalidas. Después de un análisis que se hace exhaustivo, se les entrega la convalida. Salen como un médico generalista, no con especialidad. La especialidad después la hacen como un residente más en el hospital de la ciudad del distrito en la que trabajan. Vienen con un convenio con los municipios y la verdad es que, bueno, básicamente no compiten con los médicos de nuestros distritos porque trabajan bajo la bonita municipal. y la verdad es que tampoco tienen problemas con los médicos que viven en nuestros distritos porque es una plaza que a ellos no les interesa porque ellos no se mueven a las pequeñas localidades que es a donde estos médicos venezolanos se asientan. Sí, acá el secretario de Salud de la Comuna, el doctor Blanco, que te está escuchando, me apunta que están muy bien formados en líneas generales. Bueno, sí, casualmente, mira, mi madre me ha venido a visitar, ella vive, ya te digo, en Carlos Salas, en este pueblo chiquitito, y al lado, en otro pueblo que ya pertenece a Carlos Tejedor, hay un médico en Timote. Ajá. Y la verdad que me dice, mamá, que es extraordinario. En una sala de muy poca gente, en un pueblo donde hay muy poca gente, realmente está haciendo unos diagnósticos impecables. Qué bueno. Sí, la verdad que están muy bien formados. Mira, te cuento, tenemos en este momento cinco en el distrito de General Villegas, cuatro llevaron hace no más de cinco días a Trenquelán, hay dos en Alberti, hay dos en el distrito de Carlos Tejedor, ya tenemos 15 en nuestras sesiones, y hay pedidos de todos los municipios y te puedo asegurar que no distingue partido político o ganante. Te estoy mencionando distritos donde gobierna Cambiemos, donde gobierna Unidad Pumadana y donde gobiernan Frentes Renovadores. O sea, ya te digo, porque es una realidad que nos atraviesa a todos. Después, bueno, han venido a San Miqueló, que ya es otra sección, a Carué. Hay pedidos de la quinta sección, por ejemplo, el doctor Gargaviglioni también ha hecho un pedido en San Cayetano. O sea, es algo que, bueno, que realmente es una realidad. En Carnes de Patagones también se han acercado a pedir. Bueno, en el drama que ellos están viviendo, que seamos una sociedad tan generosa, porque creo que si no lo conocías, esto ya lo sabrás. Es muy difícil encontrar un país donde llegues con un título universitario y te abran los brazos como se los está abriendo la Argentina en este momento, ¿no? Sí, no a todos, lógicamente, porque el tema de la convalida del título no se lo dan a cualquier médico. Es decir, la convalida se le da a pedido del municipio. Por eso es importante que el municipio participe. Yo no puedo traer un médico a mi distrito así porque sí. El municipio es quien se hace cargo porque trabajan bajo la órbita municipal. Por lo menos lo hemos hecho de esta manera para justamente no generarle una falta de trabajo, si se quiere, al médico de nuestro distrito y para no generarle un dolor de cabeza al venezolano que ya viene con demasiados problemas como para que también sufra algún tipo de discriminación o de intimidación en nuestras distritos, ¿no es cierto? Diputada Zucardi, gracias por el tiempo y la ilustración sobre el tema. Que tenga usted una buena jornada, muy amable. No, por favor, y a disposición. Bueno, la diputada Vanessa Zucardi...